Desde que Pedro Castillo asumió la presidencia de la República el pasado 28 de julio del 2021, su imagen como jefe de Estado se ha visto desquebrajada por sus constantes errores en mensajes públicos, entrevistas y conferencias internacionales. Estos errores desvirtuaron su figura como máxima autoridad peruana y lo convirtieron en flanco de constantes críticas. El 24 de enero del 2022, el presidente Castillo ofreció una entrevista a la cadena internacional CNN. El encargado sería el periodista mexicano de 52 años Fernando del Rincón, quien no desaprovechó la oportunidad y expuso al mandatario. Durante la entrevista, Castillo dejó esta irónica frase. El error que tuvo el presidente se replicaría una vez más, pero esta vez serían tierras chilenas. En la ceremonia de cambio presidencial del país vecino del último 11 de marzo, Pedro Castillo cometería un nuevo error. ¿Cómo describiría los últimos cuatro años de relaciones entre Lima y Santiago? Bueno, muy fructíferas, ¿no? Yo creo que hoy estamos en otra etapa y me ha gustado tremendamente esta transmisión, esta transferencia del hermano Santiago con Bori. Los desaciertos lo seguirían hasta Ayacucho. En una sesión descentralizada del Consejo de Ministros del pasado 27 de abril, el mandatario volvería a ser blanco de críticas, pues durante su discurso confundió el nombre de los países que estaban en guerra. Si bien es cierto la crisis que se ha dado por el tema del COVID y generalizado últimamente por la guerra entre Croacia y Rusia, los errores de Castillo se volvieron cada vez más notorios y en su visita a Guaral del último 29 de mayo del presente año, el presidente aprovechó su estadía y de unas declaraciones controversiales, pues en el marco de una advertencia a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura sobre una posible situación de inseguridad alimentaria en el Perú, el jefe de Estado aseguró lo siguiente. Los errores y tropiezos de Castillo no cesaron. El último de ellos sucedió este último 27 de julio durante una ceremonia en Palacio de Gobierno en honor de la atleta peruana Kimberly García. La deportista había conseguido dos medallas de oro en Oregon, Estados Unidos, y el presidente quería ofrecer una ceremonia en su nombre. Sin embargo, al parecer no sabía el nombre de la medallista peruana, equivocándose en repetidas ocasiones al pronunciarla. Esta es una gran emoción y que como gobierno nos corresponde dar a César lo que es de César, dice bíblicamente, y a Klimber lo que es de Klimber. Y por eso esperamos de que haya muchos Klimberes más en el país. Es producto del esfuerzo, es producto de la lucha, de la tenacidad, es producto del quehacer diario. Acá es producto de un equipo completo, de su mismo yo, de Klimber, de su entrenador, de la fuerza, de la misma familia. Klimber el día de hoy deja en alto el nombre del país. Los tropiezos no fueron ajenos a la entonces presidenta del Congreso María del Carmen Alba, quien durante su estadía como máxima representante del Parlamento dejó memorables frases que la convirtieron en un ícono del Congreso. Dos meses le bastaron a María del Carmen Alba para construir una imagen desafiante y crítica. Durante una reunión entre parlamentarios con autoridades urbanas del pasado 7 de febrero del 2022, la entonces presidenta tuvo una discusión con la alcaldesa del distrito de Ocoña, Marilú González Porras. Tras el intercambio de palabras, Alba mostró su carácter y dejó en claro quién era la que mandaba en el Parlamento. En esta reunión, un ratito, un ratito, ustedes están aquí en mi casa, ¿no? Le exijo primero respeto. Esta es una conversación entre congresistas, alcaldes, ¿no? De diálogo, que yo siempre he dicho que el Congreso está abierto para conversar la primera vez con algunos de ustedes ya me iba a haber reunido, pero me cambia de tono. No voy a permitir que esté hablando de esa manera. Los enfrentamientos entre las bancadas de oposición con la bancada de gobierno fueron las que marcaron el escenario político. Y uno de los enfrentamientos se dio el pasado 5 de abril, donde tras un reclamo de un congresista de Perú Libre al parlamentario Carlos Anderson, despertó la furia de Mari Carmen, quien sin dudarlo dos veces los invitó a salir del espacio fiel a su estilo. Toda la bancada, los cuales no están invitados, saben muy bien que era un representante por cada bancada parlamentaria. Si que vuelven a interrumpir, salen todos de la sala. Señora presidenta, es una cuestión de orden, nada más. Eso no es cuestión de orden. Es una reunión, no es una sesión formal. Por favor, les voy a invitar a retirarse de la sala. En su visita a Piura, la parlamentaria trajo a recuerdo el clasismo y el racismo. En su discurso en la Ciudad del Norte, Mari Carmen intentó mostrar al Congreso como un espacio plural y abierto a la ciudadanía. Sin embargo, su intento no salió como esperaba. A nivel nacional, Lima y regiones unidos, blancos y indios unidos, pobres y ricos unidos. Nosotros no tenemos un discurso divisionista de lucha de clases. El Congreso trabaja para todos. Un aplauso fuerte para Mari Carmen Alba, por favor. Tropezones internacionales, confusiones de nombres y enfrentamientos con bancadas son los momentos que dejaron el presidente Pedro Castillo y la ahora expresidenta María Carmen Alba. Esperemos que en el mensaje a la nación del 28 de julio, el presidente Castillo deje atrás los desaciertos. De lo contrario, su imagen como jefe de Estado seguirá desvirtuándose. ¡Gracias!